Estamos, señor y señor, con esta espectacular torta helada que está haciendo la maestra, doña Ximena, pero de una manera increíble. Está poniendo ahí detalles. Detallito. Ahí poniendo las galletitas estas que son intensas, que vuelan a poder hacer. Son dos sabores intensos. Pusimos la mitad de la crema de chocolate, Carla, en realidad toda la crema de chocolate abajo. Arriba, una capa de estas galletitas trituradas. Todas picaditas. No tan chiquititas, así con la mano. Arriba, y esto es opcional si querés, si sos goloso como yo, pero queda muy bien. Como la opción, sí. Un poco de dulce de leche, repostero. Depárramelo. Yo lo pongo con manga, porque obviamente si lo quisieras espatular ahí es imposible, porque está la crema, está todavía planta. Y están las galletitas sueltas. Y están las galletitas sueltas, no podés. Pero fíjate que rico que encontrarte ahí. Sería de la vida sin los dulces de Ximena, ¿no? No, sin los dulces. Escuchame una cosa, que son tan, tan ricos. Arriba, la mousse de vainilla, bien, que la habíamos dividido en dos. Hicimos una. Dime tu pacho. Gracias. A una parte le pusimos vainilla y a la otra parte chocolate. Ahí va. Lo acomodamos bien, Kala, y simplemente lo vamos a terminar con galletitas de chocolate. A mí me gustaba, como se veía para la presentación, las galletitas así enteras. Pero Kala sugirió, sugirió ponerle las galletitas trituradas. Y ¿sabes qué? Es mejor. ¿Por qué? Porque para cortarlas se te hace mucho más fácil si las galletitas están trituradas que si están enteras. Pero bueno, te doy la opción vos si querés las trituras y no las ponemos enteras. Esto, como mínimo cuatro horas. Pero siempre digo lo mismo, no es que digo, estás esperando que pasen las cuatro horas para ir a probarla. Cada freezer tiene su personalidad. Y una pregunta, ¿cuánto tiempo de anterioridad la debería sacar del freezer? Esa es una pregunta. No, no, helada. Ah, lo saco instantáneamente. A ver que haya estado, no sé, 30 días en el freezer y hice una roca. Pero si no, la sacás. Tiene tanta cantidad de azúcar y de crema que no se llega a congelar roca. Exactamente. Así que bueno, nada, ya está. La mandás al freezer y la podés disfrutar. Ahí es una delicia. Ya tengo el postre. Tenemos el postre de Navidad. Ya, yo recién la hice, pero como es fuertecita, te la puedo mostrar. Obviamente no la podría desmoldar porque se caería, ¿eh? Necesita frío. Se ve perfecto, necesita el frío. Ya no terminan de pasar. No, preferimos ir de acá. De acá tengo buena repartidio. Hola, ¿qué tal? Tiene la posibilidad de probarla también. Hola, por favor. Hola, mira, fíjense. Mira lo que es esto. Dúceps en el medio, mousse de chocolate abajo, mousse de vainilla arriba, galletitos. Nos sacamos una foto. Dale. Nos sacamos una foto. ¿Qué nos saca? ¿Y ahí? ¿Y acá? Pasta de flashes. ¿Qué te pasa? Pruébelas, pruébelas. Pruébelas, pruébelas. No, pruébelas. Pruébelas. Tengo todas las licencias de chocolate en la mano. Che, Simena, eso se ve espectacular. Y me lo explicaste tú. Perfecto, así que lo tenés en puja. Lo tenés que hacer en tu casa. ¿Pipino o piquino? Ustedes cantó toda la posta. Ojalá que le dé miedo, ¿viste? No, 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 no. Es súper suave y cremosa. O sea, uno a la vista dice, ¿será muy dura por arriba? No, señor. Para nada. Mira, mira cómo pasa esto. Wow, qué barba. Perdón, me quedo conmigo. Ah, perdón, sí, ya lo mencioné solo, lo mencioné.